Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbiz Zanabria hoy ya iniciaremos con el proceso de instalación de nuestro sistema al fresco el cual lo vamos a realizar en realidad sobre una máquina 107 ya que una de las características o una de las funcionalidades o necesidades del fresco es instalarse sobre un sistema de Red Hat, basado en Red Hat vamos a ingresar al fresco.com, ingresamos a la parte de al fresco community la vamos a descargar, en la parte derecha me va a pedir que nos registremos yo recomiendo que si ustedes no están registrados, regístrense ¿por qué? por el hecho de que nos van informando de las actualizaciones que tenga el sistema de nuevos módulos y pues cualquier información de interés dentro de nuestra dentro de nuestras modificaciones o de nuestro sistema o de nuestro al fresco community nos puede hacer mejoras, obviamente depende de cada uno vamos a continuar, pero como yo ya estoy registrado, vale, maybe later de pronto después me suscribo obviamente me dice que podemos tener esta la última versión, la 2016-12 windows 64 bits, windows 32 bits, linux, macbooks windows pues obviamente la vamos a implementar en una empresa no lo recomendamos para nada más que todo por temas de costos elevados y por temas de seguridad y que pues la desventaja que presenta en este preciso momento pues me la estoy descargando acá mi máquina vamos a darle a cancelarla, vamos a darle a cancelarla, vamos a darle a cancelarla copiar dirección de enlace lo vamos a ingresar o vamos a ingresar a nuestra máquina virtual aquí es nuestro acentos ok listo a continuación lo que vamos a hacer es a proceder con el comando dulu get con el comando continuit y le vamos a decir no hub para que si se migra cerrar la consola no me cancele la instalación, la descarga pegamos la url y procederemos a descargar bueno me dice que no se encuentra le escribí mal listo dice que no se encuentra entonces yo install dulu get no lo tengo instalado ahora si procederemos a realizar la descarga mientras tanto que se descarga vamos a observar la documentación correspondiente a la instalación vale pues tenemos acá pues obviamente tenemos unos videos que nos pueden servir pero vamos a mirar la documentación del proceso de instalación en realidad el proceso de instalación del fresco es tan sencillo que es ejecutar el binario y la automáticamente me lo instala me instala la base de datos me instala el libero office ojo al fresco se instala dentro del directorio OPT o sea genera como una especie de su propio núcleo su propia infraestructura y así podemos tener instalado nuestro libero office en nuestra máquina él no lo va a instalar a menos de que lo instalemos de forma manual indiquemos cual es el puerto de la base de datos y todo ese tipo de cosas ya depende de la configuración de cada quien vamos a ver acá la instalación en realidad no es nada complicado solamente ejecutar el binario y listo el alfresco one y el alfresco community la instalación en realidad es muy sencilla y similar por no decirlo igual en windows solamente es un siguiente siguiente, 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 aceptar y listo bueno acá tenemos un pequeño diagrama del proceso de instalación de lo que hace alfresco que los requerimientos de que hemos de cumplir recordemos mínimo 107 para olinos y ya automáticamente me hace la instalación completa cuando tenemos la preparación entre esto cuando tenemos todo el paquete alfresco pues solamente ejecutar el paquete en ese momento lo tenemos todo con 800 megas es más no pesa ni mucho para todo lo que tiene tiene libre office una cantidad de vaina entonces no es nada no es nada complejo no vamos a ingresar el proceso de instalación kitstar installgate vamos a ver alfresco de una forma muy general o sea muy sencilla para que sea útil para cualquier empresa ya de desarrollos a base de datos con java o con jdre pues ya es de cada quien este es el center share installer tal vez este mire este setup wizard que estamos descargando incluye todo jdre postgres etc miremos que el proceso de instalación solamente son como tres cuatro pasos y ahí te lo vamos a ver vamos a colocarle una pausa un segundo a nuestro video y ya continuamos luego de haber realizado la descarga de nuestro alfresco vamos a proceder con la instalación vamos a dar los permisos correspondientes de ejecución a ese archivo vale en linux solamente se instala sobre 64 bits ok listo se recomienda que se instale con sudo o directamente con el usuario root vale vamos a proceder con la instalación de alfresco alfresco otra cosa acá no ahora si en este momento ya estamos con el proceso de instalación me dice algunos de todas esas librerías son necesarias para soportar LibreOffice las cuales no encontramos en su sistema ahí me la está mostrando está advertido de que proceda con la instalación de de esas librerías después me pregunta que si deseamos continuar con la instalación le deseamos que no vamos a seleccionar estas librerías y vamos a procederlas a instalar vemos que no algunas librerías no las vamos a encontrar no las vamos a encontrar todas una azucaridad esto descargarlas ahí el sistema me está diciendo unas librerías que no tengo por ejemplo la librería de copts como tal la del cairo y estas tres mejor dicho ya te la buscamos a través de otro de otro repo me dice desea descargar 1.8 mega le deseamos que si listo vamos a proceder vamos a proceder con la instalación de las otras librerías le dijimos que era esta las tres últimas en realidad se llama licopts clip cairo y esta estas tres dejamosla en el comando listo esta es una que en realidad la librería de copts es directamente copts entonces es necesario tenerlas listo listo ahora vamos con la siguiente librería que es lip cairo si lo que me dicen necesito un paquete con lip cairo zoom search di cairo 2 ok ya le encontramos el paquete llama cairo de 2d graphics entonces zoom cairo se llama cairo ya se encuentra instalado vamos a ver el de desarrollo damos que si damos que descargue luego de haber realizado la instalación del cairo devil falta una que es esta realizar un search a ver si encontramos ese paquete en algún lado uy no vamos a proceder con el nuevamente la instalación del fresco a ver que me arroja ahorita a ver que que librerías le haría falta para para funcionar es más ya la instaló casi todas por no decir todas miremos que ya efectivamente no tengo ningún error o no me está bajando ningún error ahora solamente me está preguntando en que lenguaje va a instalar el fresco obviamente lo seleccionamos en el lenguaje número 3 me dice bueno error se ha producido un error cuenta solamente con 0,96 gigas de RAM no es suficiente para ejecutar el fresco con fines de prueba o producción puede que el fresco no funcione correctamente y si funciona no será de forma correcta actualiza el servidor para tener como mínimo 2 gigas de memoria RAM y preferiblemente 4 gigas de RAM vale pulse enter para continuar al no poseer las características que me menciona pues obviamente no va a regresar a la instalación vamos a apagar nuestra máquina y me está en tanto que le cambio le aumento la memoria RAM a mi sistema ya le he aumentado la memoria RAM a mi sistema sigue siendo la 15 ok vamos a ver ahorita cuánto está voy ahora tenemos 3 gigas de memoria RAM ahora procedemos nuevamente a revisar la instalación del fresco ahora debería no arrojarme ningún error español listo me va a preguntar que tipo de instalación deseamos hacer fácil que esta forma predeterminada de al fresco con los puertos predeterminados o avanzado que me permite hacer el avanzado cambiar las carpetas donde van a estar ubicados los archivos cambiar los puertos a los servicios etc normalmente siempre lo hacemos fácil pues no hay nada que cambiar en realidad bueno me dice donde va a estar ubicada la carpeta al fresco va a estar en OPT directamente me dice especifico una contasignada para la cuenta de administrador de al fresco en este momento vamos a colocar una super fácil del 1 al 9 porque como va a ser un ambiente de pruebas pues obviamente nosotros recomendamos que se establezca temas de seguridad instalar al fresco community como servicio claro porque cada vez que se inicia el sistema pues necesito que pues obviamente me arranque también al fresco dice advertencia este entorno no está configurado de manera óptima para al fresco repase esta lista antes de continuar a pesar de que estas situaciones no harán que al fresco deje de funcionar puede que algunas características del producto no estén disponibles o que el sistema no funcione de manera óptima no se encontraron suficientes núcleos disponibles no se encontró un sistema de memoria RAM disponible le colocamos 3 GB y me dice que debe tener más de 4 GB y debe tener más de 2 núcleos si tengo un núcleo en este momento o lo mismo me va a decir el programa está listo para iniciar la instalación del fresco community en su ordenador desea continuar la advertencia obviamente no es como la anterior que fue un error esta advertencia me está diciendo venga su máquina virtual debe tener como mínimo 2 núcleos vale entonces ahora más rato más adelante cuando iniciamos con el curso pues a manejarlo vamos a aumentarlos la memoria RAM DS de 4 GB ahora más adelante la aumentamos lo mismo en este momento la vamos a aumentar tengo otras 2 máquinas virtuales ejecutándose y la vamos a desear continuar le decimos que sí y listo el inicia el proceso de instalación como es o como ven es una barra como tal de carga en este momento vamos a colocar pausa el video mientras tanto que carga no ya está cargando súper rápido listo después de haber terminado la descarga o la instalación del proceso el programa terminó la instalación del fresco community en su ordenador desea ver el archivo el cual pues me va a indicar o me va a mostrar información correspondiente al fresco muy importante muy importante muchachos tener en cuenta este archivo más que todo por el tema de licenciamiento se lo vamos a instalar en una empresa que está bajo licencia GLGPL versión 2 acá ya está arrancando al fresco acá está arrancando la base de datos normalmente ya cuando estamos en producción este proceso de reiniciar o arrancar al fresco normalmente es algo complejo por así decirlo está iniciando el tomcat un segundo voy a mirar si no es que me ha cambiado la dirección ip tenemos que en el rack el tomcat listo después de haber iniciado el tomcat ya efectivamente tenemos nuestro sistema con con al fresco vamos a ver efectivamente al fresco está iniciando al iniciar el sistema ahora vamos a solamente a ingresar a nuestra instalación que es lo que nos interesa a nosotros no no y falle en algo el puerto por acá está está el puerto blablabla blablabla no encuentro no encuentro el puerto en el momento es el 80 8080 vamos a ver dice este es el de la base de datos toncat 8080 8443 si debería de cargar ya 015 bueno la instala share aquí no el fresco ya debería estar cargando vamos a mirar reiniciar nuevamente el servicio survey este es esta en ctl tl restart al fresco intentando que reinicio nuevamente pausa tal parece que ya reinicio vamos a mirar ahorita si me permite el ingreso vamos a ver un tema acá antes de que se me olvide nada no, etc esto vamos a mirar nuevamente así que ip inalcanzable no me gusta el fire goldemon que tiene instalado por defecto con ctl vamos a extender me gusta directamente el ip tables ya estoy acostumbrado a ese vamos a mirar si de pronto ya genforcing esta permisivo el ctl vamos a mirar nuevamente son temas de conexión que no debería causar un mayor problema 880 880 ahora si efectivamente era el ip telbus o el fire goldemon que estaba trabajando ahí que hice acá más o menos para que tengan en cuenta primero establecí las políticas de ctlinus como permisivas completamente porque estaba pues restringiéndome y aparte de eso pues el fire gold que viene por defecto con cento 7 y que desistende pues tiene unas políticas predefinidas normalmente yo no estoy muy me acostumbrado a ese fire goldemon me acostumbrado directamente a ip telbus entonces solamente desinstalé y dije que ip telbus pues obviamente hiciera su su trabajo ahora efectivamente ya tenemos acceso a nuestro alfresco solamente nos queda acceder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uy y entonces tenemos un problema si el usuario es administrator que fue el primero que le colocamos admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es normal que me suceda esto que se me envíen las contraseñas pero ya al parecer ya efectivamente cargó vamos a ver en cuanto proceso está el procesador en realidad en que carga al 94% está el procesador vemos que después es un solo núcleo no es que me funcione mucho más que todo por el motor de Java que maneja el fresco por detrás pues también lo hace algo pesado es por eso que recomienda que mínimo tener dos núcleos en este momento un núcleo un usuario 99% de nuestro procesador y que si lo miramos tenemos un procesador de 2.5 GHz vamos a seguir vamos a esperar a que me carguen listo ya tenemos pues ya hemos accedido a nuestro portal se demoró un buen rato y el dashboard de nuestro usuario en ese preciso momento ahí ya está la instalación del fresco ya pues obviamente queda crear los sitios ya queda faltando pues generar los permisos usuarios etcétera bueno no es más me despido recuerden que cualquier duda pregunta en cuestión que tengan lo pueden hacer en los comentarios de la caja de YouTube me gustó que se me hubiesen presentado esos problemas porque son problemas que se presentan de forma recurrente a veces dicen no me puedo conectar etcétera etcétera porque no nos pudimos conectar deshabilitamos el sec linux y también el firewall pues obviamente después nos toca a nosotros hacer un hardening completo de todos los puertos teniendo en cuenta lo que nos está diciendo acá esto de acá que el puerto 8080 también lo podemos cambiar después el puerto 805 443 etcétera lo podemos ir cambiando todos los puertos o bloqueándolos en nuestro sistema o en nuestro firewall como tal eso no es más ahora si me despido mi nombre es Frenar Bizarabria recuerden compartir el video darle me gusta y pues obviamente darle un agradecimiento en los comentarios no es más hasta una próxima ocasión